Naxley Eliana fue raptada por dos mujeres el pasado jueves 6 de abril en una vivienda ubicada en el barrio 9 de abril del municipio de Puerto López. El caso se convirtió en una prioridad para la policía del Meta, quien desplegó la mayoría de personal disponible para desarrollar los planes orientados a dar con el paradero de la menor, logrando después de 48 horas de intensa búsqueda su rescate. Hasta el barrio Julio Flores de este municipio llegaron las unidades del Gaula Meta, quienes con información de fuente humana y una diligencia de allanamiento y registro ordenada por la Fiscalía 14 especializada delegada ante el Gaula, dieron con el paradero y rescate de la niña de dos meses de nacida. Durante el operativo, se logró la captura en flagrancia y aprehensión de dos mujeres de edades 28 y 17 años, quienes tenían en su poder a Naxley, siendo judicializadas por el delito de secuestro simple. Estas dos personas fueron presentadas ante el juez de control de garantías para legalizar su captura y solicitar su detención intramural en establecimiento penitenciario y carcelario. Este caso, que generó reacciones de la sociedad metense, permitió a sí mismo la unión y colaboración, y hoy la niña está de nuevo en el seno de su hogar. El coronel Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, comandante del Departamento de Policía Meta, destacó el apoyo de la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias!